Y esto es duro, puro y bien seguro Aunque no quieran yo te doy Duro, reggaeton duro Es lo que yo traigo pa' ti Duro, reggaeton duro Dímelo papito si te gusta así puro Reggaeton puro, pa' que tú lo muevas bien duro Dímelo otra vez, reggaeton puro Pa' que tú lo goces lo juro Llego a la tira y con la invasión de este movimiento Aflojando el bumper señores Dale rompe fuerte Dale rompe fuerte Rompelo, rompelo, rompelo Dale rompe duro Dale rompe duro Rompelo, rompelo, rompelo La mami dura ya llegó Papi pongan atención La capitana del equipo de Jamaica Nueva York Tome todo precaución Cuando bailes te tembo Pa' que sientas la presión de toda la invasión Yo te doy ganela pura Dura dura tu cintura Te regalo una aventura sin censura Con billete a la locura Pues yo soy la mami dura Con tremenda sabrosura Yo te doy temperatura Dura dura tu cintura Si, ha, si, ha Asuda, asuda Si, ha, si, ha Si, ha Asuda, asuda Controlando la avenida Voy rompiendo la tarima Por la noche y por el día Caminando hacia la cima Vacilando en carretera Atravesando la frontera Con la química que suena Donde escuches este tema Que te quema y te condena A que saltes de la mesa Vamos a moverlo entero La rubia y la morena Es que este movimiento Nos pone a todos violentos Olvidando los tabúes Vamos a darlo y en directo Suéltate, dale, perfecto Prepara tu cuerpo Para el movimiento Lo que a ti provoca Es mojarte en la boca De esta mamazota Que baila y que azota Ven, rompelo Papi, ven, rompelo ¿Cómo ves? Papi, ven, rompelo ¿Cómo ves? Papi, ven, rompelo ¿Cómo ves? Ah, ah, sí ¿Cómo ves? Ah, ah, sí Ah, ah, sí ¿Cómo ves? Ah, ah, sí ¿Cómo ves? Ven, rompelo Papi, ven, rompelo ¿Cómo ves? Papi, ven, rompelo Papi, ven, rompelo Vamos ahora que el baile provoca, disfruta la noche que hoy vengo sola Vamos a movernos verás que te mola este movimiento verás que alborota Dale rompe el bumper, dale, dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Rompelo, rompelo, rompelo Dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Rompelo, rompelo, rompelo Bem, rompelo Papi, 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 ven, rompelo Activa tus sentidos Yeah, baby Dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Dale, dale, rompe el bumper Rompelo, rompelo, rompelo Así American Blondie